Revisemos lo que ocurre en el ámbito político. El presidente Guillermo Lazo negó que haya existido una red de corrupción que funcionó al interior del gobierno. A la investigación publicada y denominada caso de encuentro la calificó de historieta falsa. Abuso es publicar un informe reservado omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la fiscalía y archivado por orden judicial. El presidente Guillermo Lazo arremetió contra las figuras del medio digital que hizo público el supuesto acto de corrupción que involucra a familiares y a funcionarios de su gobierno. Señores, no confundan libertad de prensa con libertinaje. No inventen historias. Hablen con la verdad. Y la verdad es que este es un gobierno honesto. De esta manera en su intervención hizo mención de la honestidad de su familia. Nadie de mi familia ha gestionado cargos ni contratos. Fui el primero en prohibirlo con el decreto 004. Parte pertinente donde también defendió a su cuñado Danilo Carrera. Sí, reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Entre otros causantes de la inseguridad del país, denunció que existen funcionarios de instituciones del Estado que colaboran con la delincuencia. Los responsables de la inseguridad en las calles son los malos jueces, los malos fiscales y algunos que otros revoltosos. El mandatario advirtió que el gobierno dará batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión, informó Javier Rosero.